Repasemos cómo transcurrió entonces la jornada de protestas desde que más de dos millones de personas salieran a las calles por octavo día consecutivo para pedir la salida del presidente Hosni Mubarak. Esperaban millones y a nadie le sorprendería si la cantidad de manifestantes que tomaron las calles el martes llegara a esa cifra. Es el octavo día consecutivo de protestas para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak. Pero esta movilización fue la más grande de todas. No hay libertad, no hay esperanza, ni hay una elección libre. Dios quiera, tendremos estas libertades después de Mubarak. Lo que se ve detrás de mí es que la nación ha traído un millón de personas para derrocar a Mubarak. Abajo Mubarak. Soldados vigilaban la protesta, pero fueron los propios manifestantes quienes se organizaron para garantizar la seguridad. El gobierno egipcio ha caracterizado a los manifestantes como grupos pequeños y violentos. Los egipcios mostraron todo lo contrario el martes. La movilización en la plaza central de El Cairo no podría haber sido más representativa de este pueblo. Cristianos y musulmanes de todas tendencias. Trabajadores, empresarios. Ricos y pobres. Jóvenes, mujeres, niños. En voz unida, gritaron, basta. En los medios estadounidenses ya se advierte que la posible salida de Mubarak abriría la puerta a un gobierno islámico extremista. Pero en las calles de El Cairo, los egipcios rechazaron esta idea. Yo veo a la gente diciendo, nosotros somos egipcios y queremos libertad. Queremos poder elegir nuestro gobierno. Queremos poder elegir nuestro parlamento. Queremos ser escuchados. Yo no tengo miedo al extremismo. La batalla por el control de las calles de El Cairo ya terminó. Y no hay duda de quién la ganó. Detrás de mí es la plaza de la liberación. En 1952, los tanques entraron aquí en una revolución que liberó el país del poder colonial de Gran Bretaña. Ahora es el pueblo egipcio que ha llenado esta plaza exigiendo la renuncia de su presidente Hosni Mubarak. La pregunta ya no es si lo van a lograr, sino que cuándo y cómo. Luis Lindsey, Telesur, El Cairo.